Fue aplazada a la vista por falta de, no creo que por la solicitud de la defensa de los imputados y fue fijada para el próximo jueves 14, de manera que es un caso, si se quiere, importante, un golpe duro al narcotráfico, el cual nosotros pues saludamos ese trabajo brillante y oportuno que han hecho los organismos cargados a esos fines y nosotros ya como Ministerio Público lo que nos resta entonces es estructurar un buen expediente, buscar todos los elementos de prueba que podamos incorporar y llevar un proceso que al final podamos obtener la sanción que se merece un caso como este. ¿Las cinco personas están aquí en San Pedro de Macorís? Sí, están todavía aquí en San Pedro de Macorís. Tanto se coloca la media coerción, una vez conocida la media coerción. Entonces, o sea, por lo menos están hasta ahora aquí, no sabemos si pudieran entonces ser enviados a otro lugar. Pero todavía están en San Pedro de Macorís.